Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como leiste en el titulo, vamos a subir a Hitler Tier 2, asi que si te interesa saber que tal esta, quédate en el video Y bueno compañeros, también comentarles que esta cuenta me la prestó Mamilongas Porque él es el que se puso a farmear a Gila Pues para poderles traer este video Y pues también ver que de otra forma él puede subir otros personajes que yo no esté subiendo Pues para traerles diferentes reviews y más rápido por así decirlo Entonces vamos a ver como tiene equipada su Gila Que por cierto, yo lo ayudé a equiparlo, pero no le digan por favor Y también vas a tener su canal aquí abajo en la descripción, aunque él no sube este juego Pero es mi forma de agradecerle Entonces como pueden ver aquí está su Gila Tiene el ISO de Hulkabriado, que hay que mejorarle el ISO Z Tiene todas las habilidades en 6 estrellas, no sé por qué está laggeándose esto Y chequen la equipación que tiene ataque de energía con todos los ataques Defensa física y todas las defensas PG con velocidad de movimiento y esquiva Y tiene recarga de habilidad, velocidad de ataque, penetración de defensa y daño crítico Esto lo pusimos así porque a Gila le falta un poco de velocidad Lo de la recarga de habilidad, no sé si se verá afectado por estos dos que le pusimos Y pues que haga un poco más de daño Les voy a poner aquí los detalles Pueden ponerle pausa y compararlo con su Gila Y también díganme aquí abajo Cuál es la manera en la que ustedes tienen equipado a su Gila Posiblemente nos pueda beneficiar a nosotros si también la modificamos Vamos a iniciar con la primera prueba Que va a ser en la última misión de la historia antes de llegar al mundo de Asgard Como pueden ver Gila sigue en Tier 1 Vamos a probarla siendo Tier 1 Y luego la vamos a probar evidentemente la misma misión siendo Tier 2 La vamos a hacer una que otra prueba a Gila Y pues como pueden ver va avanzando rápido Saca sus clones Aunque yo creo que posiblemente le venga mejor ponerle más recarga de habilidad Esto probando pues es cuando te das cuenta de que es lo que le puedes mejorar a tu personaje Y perdón si se ve un poco laggeado No sé por qué de repente me bajan los FPS Es algo muy raro Y pues espero poder mejorar ya eso pronto Porque es demasiado molesto que le estén bajando los FPS a la máquina y yo ni en cuenta Pero bueno ya llegamos contra Reina fue bastante rápido Recuerden que al final vamos a poner el tiempo que hizo en Tier 1 Y el tiempo que está haciendo Y el tiempo que hará en Tier 2 Y pues vean, vean, vean como ya está bajándole la vida Ya vamos casi por la mitad Perfecto Y la ventaja de Gila es que saca a sus secuaces A sus aliados, sus sirvientes Y la verdad Gila destroza bastante Y pues esta viene siendo la primera prueba que le vamos a hacer a Gila Veamos el tiempo que le tomó terminar la misión Vean como se atora A ver, ¿cuánto lleva Demi? 59 segundos Estuvo bastante pero bastante bien Así que ahora vamos a la siguiente prueba La siguiente prueba, claro que sí Tendría que ser con Assellos de Villanos La última misión de Assellos de Villanos Así que vamos a darle La segunda misión de Assellos de Villanos Pero como pueden ver No le hemos bajado la gran cosa Porque me cambió el objetivo Y pues lo podemos ir dejando aquí Ya estoy a punto de morir Y es solamente para poderla probar en Tier 2 A ver que tanto le podemos bajar Ahora sí, el momento de la verdad Vamos a darle en desarrollo Vale, de desarrollo Y vamos a subir a Gila a Tier 2 Vean nada más, qué belleza Cómo me encanta subir personajes a Tier 2 Es de las cosas más gratificantes de la vida Aquí tienen la habilidad Le da esquiva y da todas las mermas un 25% más El ataque de energía le sube 1200 Está bastante bien Vamos a compartirlo por la alianza Y vamos a la Y vamos a la primera prueba Espero que no se haya escuchado mi teléfono Antes de irnos a la primera prueba Les enseño el obelisco Tiene Ignorar esquiva Te hace invencible por 3 segundos Y bueno, esto de resistencia mental Yo sigo sin saber para qué sirve Si sabes para qué sirve Déjamelo aquí abajo en los comentarios Empezamos lo que viene siendo la misión Y pues vamos a ver En Tier 1 le tomó Exactamente 59 segundos Recuerdo Creo que recordarlo correctamente Y pues esperemos que en Tier 2 Pues lo haga más rápido Claro, porque si no Pues no creo que valga mucho la pena subirlo Pero vean, como pueden ver Déjenme presiono aquí los Bueno, ahorita que me cargue el mapa Porque lo pensé tarde Vean, esto es lo que hace Reduce el tiempo de recarga de habilidad cooperar Aumenta el daño elemental a héroes O sea, le hace más daño a los héroes Aumenta el efecto de todas las mermas Me da 25% de esquiva Esto fue lo que agarró Y esto es la reina despiadada Que vienen siendo mis sirvientes Perfecto Y pues bueno, llegamos contra reina Creo que si vamos un poco más rápido Veamos en cuánto tiempo logramos destrozarla Ok, la bajamos un cuarto con la última habilidad Tienen dos sirvientes Ya llegamos a la mitad de la vida de reina Y yo creo que si vamos más rápido Si es que cambia el objetivo Tan, tan, tan Tan alabraba Que pues Que a veces como que se tronta bastante Hila cuando le cambian el objetivo Y vamos a ver cuánto tiempo fue El que se marcó esta señorita Hila 56 Bueno, dos segundos más rápida ¿Quién lo diría? Dos segundos Y pues Ahora sí Vamos a la misión De Asedio de villanos Yo sinceramente confío En que Podríamos Llegar a matar A Chaqueta Amarilla Espero que sí Tanto confié Que le metí Este Los personajes que me dan bonos Por si llegamos a pasarla Que la verdad Hila Confiamos en ti Ojo, ojo Que se mató ahora el joystick También se ve en esto un poco más raro Es que Hice el emulador más pequeño Para ver si con eso Se me iba un poco el lag Ya que No sé Exactamente El por qué me daba lag Pero pues ya Creo que así Lo estamos controlando Un poco más Creo sinceramente Que ya alcanzamos La marca que le habíamos hecho En Tier 1 El poder así se nota Lo que esquiva los golpes Pues la verdad No lo siento Porque no me han pegado Como me pegaban Hace rato Vamos a sacar aquí A mis clones Para que hagan algo Vamos a sacarle Las espadas en la cabeza A la Chaqueta Amarilla Ojo que te atropellan Hila Perfecto Vuela Uff Que golpazo me comí ahí Muévete Hila Hostia que a todos Nos pegó A todos mis súbditos No A ver, a ver Vamos, vamos Saca las espadas Hila Perfecto Ojo se lo han llevado Saca tus hijos Ya vamos por la mitad Nos queda un minuto Exactamente De vida De vida vamos algo mal A ver 2, 1 Perfecto Yo creo que si Un poco más de recarga Ojo No se ni siquiera Que fue lo que me pasó ahí Un poco más de recarga De habilidad Le caería bastante Pero bastante bien A la señorita Hila Vamos a correr aquí un poquito Vamos a correr Vamos a esquivar eso Vamos a sacar las espadas Pues bueno Eso fue lo que logró hacer Hila en Tier 2 Les digo Todavía no tenemos a Hila Totalmente equipada Con buenos cromos O con los obelis Digo con los isos Pero pues hizo más daño Del que creí que iba a ser Entonces me gustó Hila Ok Aquí como vieron Le quité lo que era Velocidad de ataque Le dejé pura recarga de habilidad Y luego Penetración de defensa Le puse Penetración de defensa Estudas Y le quité el daño crítico Es solamente para ver Si tenemos alguna mejoría En lo que viene siendo Hila Ahora vamos a lo que va a ser La última misión De la prueba que le vamos a hacer A Hila Ok Me vine a juego en equipo Estuve un rato buscando Para que más o menos Estuviera algo parejo Salió pájaro burlón Tier 1 Y Loki Tier 2 Vamos a ver Cual puede ser la diferencia De poderes entre Loki Y Hila Porque recordemos Que no estamos totalmente equipados Pero pues ya le bajamos Casi toda la vida Bueno no nosotros Si no yo creo que fue Loki Y pues vamos a ver Cómo fueron los resultados Bastante Pero bastante rápida De esta pelea Bueno Quedamos ahí Con Loki Nos ganó solamente Por 1% Así que Si no ha jugado Duelos dimensionales Vamos a ir a probarlos Estamos siguiendo Duelos dimensionales Vamos a jugar Yo creo que Dos o tres Para ver que sale Estos pues son niveles Muy básicos Fue la primera batalla Que me enseñó Nomás quiero ver El potencial Que tiene Hila Contra niveles normales Y pues le bajaron Bastante Sinceramente Si le bajaron bastante Voy a sacar aquí A mis súbditos El también saca Los suyos Lo hacen invencible Perfecto Lo tienen bien equipado Pero no fue suficiente Vamos a probar otra Y ahorita vengo Compañeros Aquí yo creo que Me vine muy arriba Pero vamos a ver Si es capaz Hila de matar A estos dos No creo Porque esta vieja Vuela bastante Pero vamos a sacar aquí A los súbditos Ayúdenme Súbditos Bueno Bueno Derrotamos a la primera Viene Sif Esta me da un poco Más de miedo La otra simplemente Se mueve como loca Pero Vamos Vuela 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 Ojo Ha pillado Ha pillado Vamos a probarlo Ahorita con otras Ojo Esta también Ha pillado Y yo creo que Varol Mordo Va a ser más De lo mí Ojo Dr. Strange Vamos Dr. Strange Es que Dr. Strange Es el mejor del mundo Y ahora para finiquitar Viene Iron Man Y viene Thor En Tier 2 Bueno Si Hila ataca Más rápido Se lo agradecería Bastante La neta Porque esto De que tenga Una Una esquiva Invisible No es muy bonito Se supone Que con la esquiva Que tiene Debería hacerse Invencible Unos momentos Pero Pero que Lo dejamos A 500 de vida Es en serio Es en serio Que lo dejamos A 500 de vida Si se ven Que matan Demasiado rápido A Sharon Rogers Es porque No lo tienen Nada equipado Este men Pero bueno Ese Podría ser Todo el video Ahora yo les pregunto ¿Creen ustedes Que vale la pena Subir A Hila Tier 2 Si que le falta Mejorarle Los Los Isos Si que le falta Un mejor obelisco Pero así como Tal y como la tenemos Déjenme les muestro Los efectos de cromo Que tenemos ¿Ustedes Creen que valga La pena Tener a Hila? ¿Cómo tienen Ustedes equipados A Hila? La van a subir A Tier 2 Yo soy SirDragon Espero que te haya encantado Este video Si eres nuevo Te invito a que Te suscribas Deja tu like Comparte este video Con todos tus compas Para que la comunidad De este juego Siga creciendo Cada día más Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!